Hola, comenzamos con otro vídeo dedicado al sintagma verbal atributivo, concretamente a la función de atributo. Para ello, veremos la oración A esta hora estamos todos muy cansados. Nuestro objetivo será diferenciar el atributo de otras funciones oracionales y para ello nos fijaremos tanto en el significado como en los verbos que acompaña la clase de sintagmas que pueden cumplir esta función, el pronombre que lo puede sustituir y algunos aspectos relacionados con la concordancia. Empecemos viendo sus características. Por un lado, desde el punto de vista semántico, expresa una cualidad o un estado del sujeto. Además, complementa al sustantivo, pronombre, oración y al verbo. En este caso, el sustantivo, pronombre, oración sería el que cumple la función del sujeto. Siempre es necesario la oración, es decir, es un complemento argumental. Cuando el atributo acompaña a los verbos ser, estar o parecer, entonces podremos sustituirlo por el pronombre neutro lo. Sin embargo, en el caso de que vaya con verbos simitributivos no podremos hacerlo. La función de atributo la cumple normalmente un sintagma adjetivo, en algunas ocasiones un sintagma nominal e incluso una construcción preposicional. Podemos encontrar como atributo un sintagma verbal cuyo núcleo es un adverbio de modo. Y para algunos gramáticos, incluida la nueva gramática de lengua española, los adverbios locativos también actuarían como atributos. Finalmente, en cuanto a la concordancia, veremos que es obligatoria entre el sujeto y el atributo cuando el atributo es un adjetivo. Como una cuestión ya de profundización, diremos que muchos autores no solo encuentran diferencias con el resto de las funciones, sino que llegan a poner en duda que el concepto mismo de función sintáctica se le pueda aplicar en la misma medida que los demás. Es decir, un atributo no es comparable a un complemento directo o a un complemento indirecto o a un sujeto. Según ellos, el atributo no constituye una función sintáctica paralela al sujeto sino que es el elemento central del procedimiento. Por tanto, paradigmáticamente, el atributo tendría que estar relacionado con el predicado, en este caso, el predicado verbal. Bien, a estas horas estamos todos nosotros muy cansados, señalamos las distintas palabras y procedemos a análisis morfológico. A preposición, estas, adjetivo demostrativo, horas, sustantivo, estas acompaña horas en género y número, concuerda, estamos verbo, todos nosotros, todos, adjetivo indefinido, que acompaña a nosotros, concuerda, en número, pero en personal, nosotros, muy adverbio, cansados, es un participio que funcionaría como un adjetivo. Fijaos, lo primero que nos lleva la atención es la concordancia. Todos nosotros, concuerda, conectamos, primera persona en el plural, pero no siempre se cumple esta regla general de concordancia entre sujeto y predicado. En este caso, todos nosotros, es el sujeto, pero también lo sería si decimos, a esta hora estamos todos muy cansados. El sujeto sería todos, y en este caso sería la tercera persona en el plural. Esta es una anomalía habitual en la concordancia entre sujeto y verbo copulativo. Otros casos de anomalías se pueden dar cuando es el atributo el que marca la concordancia con el verbo y no el sujeto, pero son casos más aislados. Una vez que tenemos que hay un solo verbo, hemos visto que todos nosotros es sujeto, ya podemos segmentar la oración simple en predicado y vemos cómo, en este caso, el sujeto se encuentra en medio de los dos elementos. Sintagma verbal atributivo, porque el verbo es ser, y sintagma nominal sujeto. Aquí lo tenemos marcado. Podemos pasar a la siguiente diapositiva, en la que nosotros ya hemos segmentado el sujeto en dos elementos, todos y nosotros, puesto que un sintagma nominal necesita un núcleo que va a ser el pronombre y un determinante que sería, en este caso, el adjetivo indefinido, todos. Procedemos al análisis de los constituyentes inmediatos del sintagma verbal, lo hemos segmentado en un núcleo que sería el verbo, atención, que el verbo copulativo, aunque no lleve la carga semántica de la oración atributiva, pero sigue siendo el elemento ordenador del discurso, porque marca, lo vamos a llamar, de tiempo, modo, persona, etc. Tendríamos, en primer lugar, estamos núcleo, un sintagma adjetivo o atributo que sería muy cansado, y una construcción preposicional complemento circunstancial de tiempo. Observa que muy cansado es un sintagma adjetivo que concuerda con el sujeto, todos nosotros, en género y número, y que además se sustituye por el pronombre personal neutro, lo. Pasamos a descomponer todas las unidades, tanto del sintagma adjetivo como de la construcción preposicional, en sus elementos constitutivos. El sintagma adjetivo tendría que tener como núcleo el participio y un cuantificador que el adverbio. En fin, cansado núcleo, sintagma adjetivo, cuantificador núcleo, y el construcción preposicional complemento circunstancial de tiempo, que tiene un enlace y un sintagma nominal término. Este sintagma nominal término estaría formado por el determinante demostrativo estas y por el sustantivo que actúa como núcleo horas. La oración sería simple, bimembre, atributiva, enunciativa, afirmativa. Muchas gracias por vuestra atención. En este vídeo ya habéis aprendido a analizar oraciones atributivas y hemos repasado la concordancia con el sujeto, los verbos copulativos, los sintagmas que funcionan como atributo, la pronomalización para el pronombre neutro, lo. Hasta el próximo vídeo. Muchas gracias. Gracias.